El proyecto de diversificación de cultivos se ha venido consolidando en el municipio. Cada vez son más los productores ibateños que han tomado conciencia sobre la variedad de productos que cultivan. El proyecto ha recibido asistencia técnica y capacitaciones por parte de la Secretaría de Agricultura. En días anteriores, el Secretario de Agricultura en compañía de un grupo de productores realizaron una visita a varias fincas en las veredas de San Benito, Santa Rosa y La Onda, con el propósito de fortalecer el proyecto de diversificación de cultivos frutales y además de conocer sus adelantos. Una gira técnica donde estamos visitando algunos cultivos que ya se han implementado desde el año 2008. A través del programa Diversificando Todos Salimos Ganando. Estos cultivos se priorizaron durante la planeación del plan de desarrollo. Cultivos como curuba, como tomate de árbol, mora y feijoa. Ya visitamos algunos cultivos de tomate de árbol. Nos encontramos aquí en un cultivo de curuba. Cultivos que ya están iniciando su producción. Cultivos que en un muy corto tiempo van a estar en plena producción. Y para los cuales ya tenemos algunos mercados definidos con unos precios sostenibles a lo largo del tiempo. En la Secretaría de Agricultura del municipio se está lanzando un programa muy interesante para los agricultores de nuestro querido municipio de Sibaté. Y es la diversificación de cultivos, dando la posibilidad a que los campesinos puedan escoger entre cultivar frutales en nuestro municipio, como es el tomate de árbol, la mora, la curuba, la feijoa. Y esto da la posibilidad de hacer una rotación continua en los cultivos. Pese a las difíciles condiciones del terreno en algunos sectores del municipio, el compromiso de los productores y el acompañamiento de la administración han permitido conseguir resultados positivos en la implementación de nuevos cultivos frutales, entre ellos la mora de castilla, uchuba, curuba, feijoa y tomate de árbol. En cuanto a los terrenos los hemos podido tener en la forma de varios cultivos al tiempo con el tomate para favorecer la humedad de los suelos, por una parte y por la otra, sacar sostenimiento de una planta para darle a la otra, ayudarse de una matica a la otra. Y a los que vienen nuevos les digo que adelante, para adelante, que eso es un producto que se mete plata, hortica al principio, pero creo que para lo que yo me estoy dando cuenta, de aquí a mañana nos va a dar un producido muy, aquí en lo mío pues yo veo que va a dar un buen resultado los tomates. Nosotros estuvimos estudiando en ese primer curso, hicimos un primer nivel, visitas a otros cultivos, empezamos a mirar las posibilidades de poder establecer un cultivo en este lugar, este es un lugar de la finca donde hay una pendiente como del 40%, hay bastante piedra, es un suelo bastante seco y árido, pensamos en mirar la posibilidad de poderlo aprovechar de alguna forma y es como nosotros tomamos la iniciativa de poder establecer este cultivo asociado de Curuba y Feijoa. Empezamos una capacitación en varios municipios y pues en el momento el resultado de todo ese trabajo ha sido este cultivo, tengo más o menos aquí hay unas 700 matas de curuba, hay 300 matas de mora, 150 matas de tomate, 200 feijoas, también trabajamos la parte de apicultura en producción de polen, miel y propóleo. La administración municipal a través de la Secretaría de Agricultura viene desde el año 2008 realizando un importante acompañamiento en materia de capacitación, capital semilla, asistencia técnica y en la búsqueda de canales de comercialización. Sí, el programa consiste en un gran apoyo que da la administración municipal como son las semillas, la capacitación, también desde luego la sensibilización a toda la población campesina para que pues cambiar un poco la cultura de esa tradición al monocultivo, a unos cultivos únicamente que se puedan dar. No, el municipio puede producir otros productos y estamos dando esa alternativa, entonces en eso está la administración municipal, además vamos a capacitar también para la comercialización y vamos a ayudar a los campesinos a que ofrezcan sus productos en las redes comercializadoras que están cerca de nuestro municipio. Sí, estamos recogiendo lo que se sembró y aquí lo estamos diciendo literalmente, sembramos en el 2008, estamos recogiendo en el 2010, para esto pues se hicieron algunas giras externas, giras a los municipios de Pasca, de Granada, de San Bernardo, de Cabrera, de Choachí, esto se hizo con la intención de motivar a nuestros agricultores viendo estos cultivos y que se integraran a nuestro programa montando sus cultivos comerciales, no solamente como huertos sino cultivos comerciales. Consideramos que ha tenido bastante resultado, ha sido un resultado muy positivo y pues queremos seguir en ese contacto directo con nuestros productores, haciendo la asistencia técnica y resaltando ese trabajo que están desarrollando los técnicos de la Secretaría en compañía de los productores. Al inicio del proceso fueron visitadas experiencias exitosas en Choachí, Granada y Pasca. Hoy por hoy los recorridos se hacen en terreno cibateño, lo que demuestra que estas nuevas alternativas de cultivo propuestas por el gobierno municipal son factibles en nuestro territorio. Quisimos venir hoy a los sitios más difíciles y a los sitios más complicados donde tenemos unos suelos de difícil manejo, para mostrarle a la gente que en estas condiciones adversas sí se puede, en otras veredas donde tenemos unos suelos de mejor calidad y vamos a tener unos cultivos muchísimo mejores y más productivos. Entonces pues la invitación a todos los agricultores del municipio para que se vinculen a este programa.